muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el nombre del expresidente de la república danilo medina es mencionado 90 veces en el expediente del ministerio público contra los imputados del caso antipulco que tiene dentro de los implicados hermanos del exmandatario acusados de desbarcar al estado con miles de millones de pesos cabe señalar que la gran mayoría de las citaciones al expresidente en el texto acusatorio se deben a la relación familiar y el contexto histórico bajo la cual supuestamente se llevaron a cabo las acusaciones el expediente señala también que el ascenso de alexis medina sánchez se debió a acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación danilo medina sánchez asimismo que la campaña de reelección de danilo medina del 2016 recibió fondos de origen agregadamente ilícitos a través de la fundación tornado fuerzas vivas y la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado hoy soy gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias gracias